Dejen lugar a dudas a ello, al candidato del PRD, al candidato del PAN, al candidato del PRI, todos que la hagan pública. Así está sucediendo en el resto del país y con eso se acaban estas intrigas y nos ponemos todos a trabajar. Hablando de intrigas, perdón, perdón, hablando... Que si conviene que regrese el PRI cuando dos administraciones pristas vacieron las arcas del municipio. Lo que conviene es que al frente esté una presidenta municipal que pueda resolver el quebranto económico que viva el municipio. Estoy enterado que en buena parte ese quebranto acumulado por muchos años no se ha permitido el que se haga una renegociación financiera porque alguien lo ha impedido, por cierto, como una maniobra política de otro partido. Perdón, perdón, perdón. Y no siendo generalizados, no generalizando, tuvimos un alcalde llamado Manuel Martínez Garrigós del que ustedes vinieron y apoyaron avasallantemente. Ese resultó ser un delincuente y cómplice con Rodrigo Galloso Cepeda y jastro del gobernador. ¿Por qué no han avanzado las investigaciones? Una, dos, tenemos un presidente municipal gris que no se ha visto trabajo alguno, que es también PRIista. Y tres, si llegara a causar el mismo daño la candidata Marisela Velázquez, ¿qué repercusiones le daría o qué castigo le daría el PRI a su candidata? Manuel Martínez Garrigós fue un presidente municipal fallido en Cuernavaca que no me hizo en el PRI. Y que no ha tenido nuevas oportunidades. No ha tenido nuevas oportunidades de emplear el PRI. Estoy convencido que él mismo deberá derretir cuentas ante ustedes de la relación que tenga con... ¿Qué dijo usted? Rodrigo Galloso Cepeda y jastro del graco Ramírez. Su amigo, por cierto. La verdad, yo conozco a su gastro, no tengo nada que comentar a su alrededor, más que lo que usted está acusando. ¿Qué sucede? Espero que tenga suficientes pruebas para ello. Y estoy convencido también de que Cuernavaca merece una oportunidad de ser gobernada por una mujer con ideas, con formación política y con poderes, como Marisela Velázquez. Muchas gracias. Les agradecemos. Gracias.